Tomate, lechuga, carne y por supuesto mi aceite batel, porque con batel yo tengo calidad y rendimiento. Y sobre todo mucho sabor. Batel es el aceite extra refinado. Los alimentos no lo absorben. Por eso rinde más. Y batel no altera el sabor de mis comidas. Despierta, despierta, despierta el sabor con batel. Batel es calidad. Y yo lo tengo. Y yo lo tengo.